La doctora Patrio Valles está con nosotras esta tarde y tocamos el tema que ha disparado las alarmas o será un tema de alerta, que debíamos estar alerta, cuál de las dos, que es el tema de la escabiasis. ¿Es escabiasis o escabiosis? ¿Cuál de las dos es, doctora? Hasta donde yo sepa es escabiasis, doctora. Hola, Patria. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya. Ya vamos, doctora, ya vamos. Ya vamos, doctora, lo prometo. Ah, muy bien, muy bien, eso me gusta, eso me gusta. Ya vamos. Es escabiasis, ¿cierto? Se ve absente de las dos maneras, escabiasis o escabiosis. Ah, tú pues fue que me lo corrigió Google. Es una afección de la piel que nosotros tenemos aquí todo el tiempo, Patria, ¿sí o no? Exacto, es algo endémico. Es algo endémico realmente en países tropicales, regularmente. Donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente que vive junta. Por ejemplo, aquí en varios marginados, en las consultas de hospitales y centros públicos, regularmente se ve con mucha frecuencia la escabiasis. Ok. O sea que ahora esta anotación, bueno, es algo como, yo lo veo como algo sensacionalista. Pero estaremos vigilantes de ver si hay alguna variedad, alguna cosa que sea más agresiva. A veces hay variedades dentro de la misma escabiasis, de los síntomas regulares, que afectan, por ejemplo, pacientes que tienen algún trastorno inmunológico y puede ser una infección más generalizada. Pero normalmente nosotros tenemos, porque es algo muy típico de países con clima cálido, con clima tropical. Ok. Como nosotros. Ok. Y como Haití, por ejemplo, por supuesto. Una cosa, Patria, ¿se previene, no se previene? ¿Cómo podemos cuidarnos? Porque de verdad es una alerta que se ha disparado y ustedes los médicos están diciendo porque nosotros tenemos escabiasis todo el tiempo y está como muy demarcada las zonas o los niveles de exposición, más bien, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que la escabiasis se transmite de persona a persona. Y se transmite a través de, por ejemplo, el uso de sábanas contaminadas, de toallas, de ropas. Y eso se da más en lugares donde la gente vive hacinada. O sea, la gente que vive muy cerca, incluso los mismos tratamientos, se dan para toda la familia. Porque así como decía el doctor ahorita con los antiparasitarios gastrointestinales, también en estos casos puede haber un contagio de una persona a otra en la casa, entonces es bueno tratar a todo el mundo para evitar que se vuelva como un círculo vicioso. Ok. Pero lo más importante es la higiene. Una cosa, Patria. Antes lo que se usaba era la exposición de las sábanas al sol. Pero hoy en día ya uno no tiene cómo obtener una sábana al sol. ¿Funciona igual si usted tiene secadora? Claro. Lo importante es darle calor. Calor. Vese a hervirla. Se puede hacer eso, hervir la ropa, como se usaba antes, que la gente hervía la ropa. Puede ser tenderla al sol o el uso de la secadora también. O la plancha. Lo importante es darle calor porque eso va a matar el parásito, los vomitos que estén por ahí en esos utensilios, en las aguas, en las toallas y demás. Entonces, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Yo pienso que no. Hay que estar pendiente a ver qué pasa. Pero la verdad es que, a menos que sea una variedad, como te dice ahorita, algo diferente. Pero no creo que sea nada nuevo. Nada con lo que hemos vivido toda la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo viví en Punta Cana, que iba a la Policlínica de Verón a dar consultas gratuitas. Y de cada 10 pacientes que yo veía, quizás 8 eran haitianos. Haitianos que venían con traductores y todo, porque ni siquiera son personas que están aquí de poco tiempo. Y de esos 8, por lo menos 6 tenían escabiasis. Es un porcentaje elevadísimo. Sí, es muy elevado. Sí, muy elevado. En ese grupo de población es muy elevado. Ok. Realmente. Porque viven muchos en una casa pequeña, vuelven varios en una misma cama. O sea, todo ese tipo de cosas son los que hacen que la propagación de la infectación por ese parásito sea mayor. Porque eso es lo que están diciendo, que es muy agresiva, que se contagia fácilmente. Pero la escabiasis se contagia con facilidad. Sí, sí, sí. Se contagia con facilidad. Se contagia con facilidad. Por eso, como te decía, cuando en una casa viene un paciente y se le hace el diagnóstico de escabiasis, al que los demás no tengan ningún síntoma, no se estén rascando, no tengan ningún tipo de problema, se le da regularmente un tratamiento preventivo a todos en la familia. Ok. En las casas, por ejemplo, incluyendo la mayoría de servicios. Ok. Porque puede contagiarse de uno a otro, entonces se vuelve, como te digo, un ciclo vicioso. Yo me mejoro, pero entonces viene el otro y entonces se vuelve y se me pega y todo ese tipo de cosas así. Entonces, las medidas generales son muy, muy, muy importantes. Una cosa, doctora, que es el tema de nuestro día, ¿cómo nos vamos a recuperar del exceso cometido con el sol? Con el sol y con muchas cosas. En estos días he desenfrenado para muchas cosas, pero sí, lo más importante es una buena hidratación. O sea, el paciente que se expuso mucho al sol, seguramente se deshidrata y la piel se pone como seca, aparte de que se vea bronceada o quemada o que empiece a pelarse y a descamarse porque se quemó por la exposición. Entonces, la hidratación oral es importante, la hidratación de la piel también con cremas. Si hay algún tipo ya de lesión, quemadura, enrojecimiento, compresas, por ejemplo, con manzanilla, aplicarse a la bebera, cosas así que sean anti-inflamatorias, van a ayudar a evitar que aumente o mejora los síntomas que pueda tener. En caso de que ha habido, por ejemplo, una insolación en que haya ya síntomas, a veces la persona puede tener incluso febrículas y otro tipo de cosas cuando hay una exposición muy importante. Y entonces eso también requerirá ya otro tipo de tratamiento como tratar esos síntomas que pueden aparecer o incluso puede requerir una hidratación parenteral, o sea, aplicarle soluciones intravenosas para mejorarlo. Bueno, doctora, bueno, ya yo cogí todo este sol y entonces yo me voy a dar, yo me voy a exfoliar, pero frecuentemente es una exfoliación casera para que esa piel se me vaya y que me salga una piel nueva. ¿Es recomendable? ¿Es recomendable el uso de aceites o es preferible el uso de lociones? El aceite puede ser utilizado, aunque las lociones van a hacer un efecto más de hidratación o cremas hidratantes. La exfoliación se puede hacer en una etapa más tardía. Cuando está muy reciente esa quemadura solar, no es recomendable hacer ninguna exfoliación, porque pudiera levantar la piel y producir alguna injuria en esa piel que queda debajo, entonces se lo puede dejar manchas y demás. Ya cuando han pasado los días que la piel se va como despegando ella misma, entonces si pudiera ayudarse con una exfoliación suave, siempre suave, para evitar un desprendimiento brusco que vaya a producir una irritación en la parte que queda de la piel ahí adherida al tejido. Algo que puede pasar y la gente no se da cuenta es el consumo de cítricos mientras está en exposición al sol y esto deja una mancha que tarda mucho tiempo en quitarse. Sí, ahí se da lo que se llama verloque o fitofotodermatitis, en la que hay como una quemadura producida por cítricos. No le pasa a todas las personas, pero el que tiene esa sensibilidad sí. Sí, entonces siempre es muy frecuente y entonces por eso siempre se recomienda, como usted va a la playa y a veces consume limón, una limonada, un pescado con limón, lo que fuera, pues entonces si está en contacto con algún cítrico, lavarse bien las manos antes de tener una exposición solar. Porque sí puede dejar manchas y a veces no solamente manchas, en un principio eso se comporta como una quemadura. Hay personas que le salen ampollas en la zona donde eso aparece. Y la gente se asusta mucho porque a veces no es inmediato, sino que al otro día te levantas y te levantas con una mancha. Entonces la gente se preocupa porque no entiende qué pasó. Cuando tú haces la evaluación, la historia clínica, te das cuenta de que hubo una exposición al sol y algún cítrico. El comportamiento como quemadura, mira qué interesante. Y finalmente, doctora, yo quería preguntarle, doctora, perdón, sobre el tema del uso de exfoliantes para esa piel que ya ha sido muy expuesta al sol. Bueno, lo que decía ahorita es que lo ideal de la exfoliación es hacerlo antes de la exposición. Porque así limpia la piel de células muertas y hace que el bronceado, si lo quieres broncearte, pues sea más uniforme, que sea más parejo. Después de haberte expuesto al sol, si tiene una insolación donde se está despegando la piel. Exacto, a eso me refería. Hay que esperar que esa piel se seque un poco más antes de hacer una exfoliación. Mientras estás en un principio, lo ideal es hacer una, hidratar bien. En ocasiones puede ser necesario el uso de alguna crema con esteroides para mitigar el picor, la sensación de quemadura que produce. Por ejemplo, en la espalda, en los hombros, la gente que no se puede tocar porque todo le molesta. Entonces, en esos casos puede estar indicado el uso de un producto como este. También las sorpresas frías de manzanilla ayudan mucho con el efecto de inflamatorio, el aloe vera aplicado directamente sobre la piel puede también dar buenos resultados o productos ya patentizados que contengan aloe vera también pueden ser interesantes. Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. Si Dios quiere, prometo que voy personalmente. Por favor. O nosotras donde estés. Gracias, nosotras vamos donde estés muy rápido. Vamos muy rápido. Muy bien, muy bien. Gracias, un besito. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Aquí está el reporte final del COE. 34 fallecidos en cuatro días nada más. Se movilizaron más de 5 millones de personas. El general lo había dicho, ¿recuerdas? 187, 187 accidentes de tránsito. ¿Y saben por qué hubo menos accidentes de tránsito? Bueno, porque con los tapones que había, ¿cómo iban a tener accidentes? 547 personas sufrieron intoxicación alcohólica, entre ellas 28 menores de edad, entre 2 y 17 años. 209 personas se intoxicaron por alimentos. Nos juntamos mañana.